Bienvenidos al Festival de la Voz, Cantando a la Vida. Si es tu participante favorito, dale me gusta a este video. Organiza Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. Acá te dejamos un nuevo talento. Cuando yo salí de aquí, dejé mi huevo en la cuna. Creí que la mamita luna, venga y va a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo ha dicho en una carta. Pa' que el alma se me parta, por no tenerla conmigo. El mundo será testigo, quería pagar esta falta. La bautiza en la capilla, pa' que no quedara nola. Cuando llegaba la aurora, le enjuagaba la mejilla. Con agua de candelilla, que dicen que es milagrosa. Si se desoja la rosa, muy triste queda la planta. Así como la que canta, su perna más dolorosa. Llorando de noche y día, se termina en mi sobra. Perdóneme, gran señora. Llego a la Virgen María. 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 Ahora no tengo consuelo. Vivo en pecado mortal. Llego a la Virgen María. Llego a la Virgen María. Mis noches son un desvelo. Es pensar y no creerlo. Parece que lo estoy viendo. Y es más, cuando estoy durmiendo. Si me viene a la memoria. Antes que haga la historia. Mi pena y mi sufrimiento. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo pienso. Lo pienso. Lo pienso. Lo pienso. Gracias.